Bueno, pues para empezar, contanos un poco quién es Simón Lamas. Bueno, pues se lo adestranado Rafa Villalvez, bueno, una persona, un amante del fútbol, una persona que siempre estuvo ligada a este mundo, primero como chavador. En un momento de mi pubertad me descubrí que me gustaba más adestrar de estar aquí, casi que xogá, unos primeros años lo compaxinei, siempre pues da Mando Club, que me ayudó mucho en los primeros años, dándome mucha confianza, pues ya trabajando con niños y demás desde los 12 a 6. Y bueno, con 21 años, estando en la primera plantilla, disfrutando de pocos minutos, pues me llevó la oportunidad de poder dirigirse a Fútbol Base, ya tenía los dos primeros títulos de adestrador, y bueno, rápidamente me di en cuenta de que este era un poco en el camino. Pero bueno, sí que acerto con el fútbol, pues siempre fue para mí una paixón, ¿no? A miña vida, a miña forma de vivir. Nunca tuve un fin de semana que no me hubiera fútbol, que no me hubiera un partido en mente en ese tramo final de semana, no que ir descurriendo toda la semana como chavador o como entrenador. Eso creo que es una forma de vivir. Y bueno, de momento pues me tocó vivir esas dos situaciones de su valor, que me gustaba, pero yo creo que a miña verdadera vocación era de adestrar. Esa te digo, lo sentí desde un primero momento. Y me ofequei en poder seguir este camiño. Y bueno, estoy muy orgulloso de los pasos de la Udanda, ¿no? Yo creo que, bueno, pues viviendo situaciones a unha idade muy temperada, en situación ya de un nivel, bueno, certamente importante, como pudiese ser o ascenso de división de honor, como estas posibilidades de entrenar o meu equipo aquí en terceira, ahora en segunda federación. Pero bueno, muy orgulloso do camiño, de todo lo que me rodea, y también pues de la gente por la que voy compartiendo el camiño, que creo que es lo más importante, y sobre todo disfrutando muy tís, ¿no? Porque yo siempre digo, ahora mismo puedo disfrutar de esta profesión, pero es lo que más me gusta, ¿no? Es lo que más me gusta, yo creo que tengo un valor muy grande, porque, bueno, pues... En resumidos contas, a pregunta que me decías, pues un apaixuado de fútbol que rápidamente descubrió que a súa vocación e a súa vida pasada por este rol que me está tocando desempeñar, e por sorte, gracias a moita xente, o club e a moita xente, pues disfrutando moitísimo o camiño que me está tocando. Se ver, me chama atención cando atopo a una persona como aquí que fala de ese momento en adolescencia, cando realmente o natural, la mayor parte de la xente, o que le sigue gustando es seguir rodando patadas ao balón, estar ahí, no medio, alí no verde, e non nun banco, e empezar a pensar estrategias, etc. Cando notas que te falla actualmente click, e dís, ostras, pero que odia de estar especial, e pudo pasar a Guardiola en algún momento por picar a lo que refere. Bueno, eu creo que son cosas que un vai sentindo, non hai ningún momento que recorde que foi aquí, eu creo que me chamou moita atención ao tema táctico sempre desde o principio, sempre con algunha de estas dores que tiñas máis confiado, sempre que eres un rapaz, pois estáis máis en reparo, en comentar alguma cousa de estas dores, ou demais, pero sempre me interesou moito o tema estrategia, o tema táctico, incluso, pois, cando era pequeno, con treze, catorze anos, non xogaba FIFA, xogaba o Football Manager, o Champions League Manager que había en aquel momento, quer dizer, me gustou sempre moito a xestima, sobretodo o liderar, non? Dentro do campo como xador era un líder, me gustaba moito, bueno, pois, axudar os compañeros, tiña moito carácter, e aveces, pois, me pasaba factura, pero, pero me gustaba moito estar encima dos compañeros, axudardes, colocalos, bueno, eu rapidamente o sentí, foi todo fixándome moito en como destabamos meus adestadores, falando moito con ele, recuerdo, pois, unha miña etapa de Xovenil, o único ano que me mostrúdo ten en Bilado, que foi en Ferrol, no Xovenil División do Honor, con Juancar, pois, nos viaxes, pois, iba falando con ele, e comentando temas, sempre foi unha persona, creo que máis madura do que, bueno, da idade que tiña, e xa xigo, pois, pois, por exemplo, nos viaxes, pois, pois, iba falando de fútbol coa adestador, e comentando moitas situacións, e despois, recuerdo estados como Cata, bueno, adestadores que, bueno, que sabía un poquinho máis, pois, que podías tener a facilidade de poder preguntar de cousas, e demais, e sempre foi algo que me gustou, o tema de liderar, pois, xa como futbolista dentro do campo, me gustaba, e despois, xa xigo, incluso, pois, cando era pequeno, nos videoxocos, me gustaba máis o tema de entrenar, e xestionar, e xestionar, que o tema de xogar, simplemente, coa xogada. Bueno, eu creo que foi sempre, e xo xigo, cando hace seis anos, incluso, vin como, como algo que me gustaba, non só para completar a miña, o meu día a día, a nivel de fútbol, senón tamén, como algo, no que me gustaría iniciarme, para a partir dai, pois, poder fazer un camiño, probablemente me veo antes de tempo, talán, é certo que, que cando eu deixo de xogar, non me chamou ningún, non me chamou a atención ningún proxecto, creo que o fútbol aquí en Lugo, por aquel entonces, estaba un poquinho obsoleto, os proxectos que había preferente, ou a primeira autónomica daquela, costaba en terceira, pero non xogabas moito, entón, o teu normal era que baixaras a unha categoría, eran proxectos nos que non se adestraba, nos que, bueno, pois, non había, quizá, profesionalidade, coa que a min tamén me gusta tomarme isto, e aí, pois, foi cando, si que dixen, bueno, pois, vou apostar por isto, deixei de xogar, porque me gustaba, dedicarme ao Cx100, o fin de semana, aproveitar para ver todos os partidos posibles, para seguir o equipo, recuerdo, pois, sendo juvenil, pois, ir ver o equipo a todos os partidos fora da casa tamén, e este tipo de cousas, en ese momento, tamén decidí deixar de xogar por iso, e, bueno, xa che digo, o xindo como a miña forma de vida, e creo que me gustaría moitísimo, presentarme nun día a día, non que non vou ver un partido aí, esperándonos o fin de semana, e queimar esa, esa adrenalina, pois, no campo, e a nivel de competir. E é o responsable de elevar o equipo, por primeira e única vez na historia, ou subenil, me refiro á División de Honor. Nese momento, que significou para ti aquilo? Pensaste que, empece que estabas a novo camiño? Si, si, te vas dando conta antes, non? Cando, o xo todo, creo que na base, cando unha adestadora é profesional, cando unha adestadora se dedica o corpo e alma, os resultados van chegando, non? Evidentemente, os objetivos poden ser uns ou outros, e dependes de moitos factores. Eu, rapidamente, me fui dando conta de que os meus equipos, pois, eran competitivos, que eran de fidel bañardies, categorías infantis, categorías calentes, e, bueno... Con 21 anos, con o xo juvenil, e ese era o primeiro momento, así, un pouco, complexo, non? E ese ano, toén chegado a Oscar Gil Sanz, que para min é unha persona moi importante a nivel de, de, bueno, pois, do que son agora mesmo como adestador, porque para min é un exemplo de moitas cousas. Ese ano, pois, adestrábamos a Villares, era xo juvenil último a Diego Villares, e foi un ano bonito, moi ilusionante, con tres ou cato anos que tiña nada máis sobre os rapaces que eu adestraba, e un ano moi ilusionante, que nos quedamos ás portas de ascender a Liga Nacional, e aí sí que vou percibindo que, que, bueno, pois, quizás é un momento de, bueno, que me están chegando as cousas a xiña, de que, de que estou a mellor, pois, ben posicionado, pois, sí, pode ser, non? pero sí que é certo que, que, bueno, te vas dando conta de que os teus equipos sempre son competitivos, e, falas con moita xente, moitos adestradores aquí, despois chegou tam un certo interés do Lugo, cando, pois, adestré en Ligas Nacionais, e, en aquel entonces, vixero por un grandísimo profesional como Adriana Laureira, bueno, vas falando con moita xente, vas recabando información, todo o mundo chei que, que, bueno, pois, estás a fazer benas cousas, e, tampouco, sobre todo, creo que a clave, pois, foi nunca querer correr, non? que as cousas vayan fluindo, vayan salindo, ese primeiro ano, estamos a punto de ascender a Ligas Nacionais, o segundo, o conseguimos, e, pois, creo que houbo tamén moitos momentos na miña carreira, como adestor, corta carreira, pero, na miña carreira, que me foran fazendo madurar moito, e tendo que vivir experiencias que me ajudaron moito a momentos máis complicados que se dieron despois, como o falecemento, por aquel entonces, de Jorge Tato, que era, en un xador que nos adestrábamos o meu segundo ano no souvenir, que, pois, que te fai vivir momentos moi difíciles, moi duros, que te fai madurar moitísimo, e que te permite, pois, pois, bueno, afrontar situacións que te fan moi duro, non? e que, nos momentos malos como adestor, que hai moitos, pois, bueno, salir a flote porque, porque, bueno, xa te xa bastendo un bagaxe, unha experiencia na mochila, non? e, bueno, e, sobre todo a Óscar, pois, que me fixo ver o fútbol doutra maneira, se acercou moito a mi, me fixo traballar moi a gusto, e, creo que tamén, bueno, pois, o aprendizaxe, ou gran parte do aprendizaxe que levo agora mesmo en Río, pois, eu levo a él, e a só forma de traballar aquí en Unidoro. Falabas agora deses momentos duros da soledade, de afrontar situacións complexas, sempre no fútbol, claro, o fácil é velo, e, sobre todo, hai certa literatura arredor dixo, que o único solitario que hai no fútbol é o porteiro, pero entendo que o árbitro tamén di que é, non? Pero os adestadores, te eu estabas dicindo, en que momento se vive esa soledade, e como se resolve? En moitos momentos. Eu creo que o que má solo está sempre é o adestador, os árbitros están solos o día do partido, pois, pois, é un colectivo que se defende a unha planta, non? Eu creo que, bueno, é digno a nivel posicional. Os porteiros, afinal, son futbolistas, están dentro do equipo, afinal, pois, bueno, é unha posición difícil, porque calquer error, pois, suma moito, pero, pero, tamén, están dentro da estrutura do equipo, entre os futbolistas, tamén, o xeral sempre se fai moi boa piña, o adestador é o responsable, non? Sobretodo nas derrotas, non? O menos protagonista que non se gaña, e, e, ou, o peor colocado sempre nas derrotas, sempre que se fai un mal momento, pois, o adestador mira, pois, en estas situaciones o deportivo, ou, bueno, sempre os adestadores están aí na, na, no punto de mira, eso se ve sempre, sobretodo nas derrotas. Eu, eu creo que, cando un equipo perde, moi menos no meu caso, eh, ata mércoles, pois, analizas o partido, estás aí dando lle voltas, eh, e, bueno, hai momentos complicados, momentos de dificultad, cando, sobre todo, se suman varios resultados negativos, bueno, pois, se pasa mal. Eu sempre digo que se celebra moi pouco as victorias ou resultados positivos, incluso, os momentos, pois, ese de división menor, ou, o ascenso desta temporada, ou momentos de play-off, Se disfruta moi pouco, en comparación do que se pasa mal, eh, nos malos momentos. Eu creo que a posición do destrador, eh, te fai dura, ou te fai, bueno, e eu o digo, sin vivir ninguna destitución, eu creo que, ese sí que é o momento no que, no que de verdad te fases a destrador, porque, porque tens que vivir con situaciones moi complicadas, a mi, temo gente que no me tocou, bueno, algún momento chegará, e estamos preparados, tamén para vivir ese momento, pero, pero, eu creo que, o destrador é o que máis afectan as derrotas, o máis responsable, o que tamén se siente máis responsable, porque é o encargado de traballar, para que esses problemas que se deran a unos partidos, non se volvan a repetir, entón, eu creo que, eh, a sua idade, sobre todo no fútbol, a soballo ou a destrador, e, e, eu creo que se disfruta moi pouco dos momentos vos, en comparanza, do que se sufren os malos, pero, pero, eu creo que tamén, a experiencia me está dando que, que con traballo, sempre os momentos difíciles se superan, entón, estou nun lugar que me dá moita confianza, e, e iso, os momentos malos, pois me, me axudou a, a poder salir adiante, porque sempre somos os adestrados, os, como dixía antes, os que, primeiro estamos aí na picota, e, e estou nun lugar, pois que, dentro do que cabe, pois se traballa a gusto, se traballa ben, e no que che permiten disfrutar do traballo. E, iso tamén é moi curioso, porque tamén, ese tópico de, non se profeta na terra de un, Pero neste caso, ti si. Si, eu é do que máis orgulloso estou, non? Primeiro porque conozco moita xente, conozco moita xente da que ven o fútbol, e, incluso con este ascenso, con este playoff, notabas o cariño da xente, incluso, pois a xente que non miña o fútbol, Pero que, que estaba entusiasmada porque o Racing isto era aí, lavando o nome de, de Vilarba polo, polo, panorama nacional, e, irías un pouco ilusionado, e, bueno, pois dentro do que cabe, pois, conseguir todas estas cousas aquí, pois me, me fai sentir moi orgulloso, moi responsable, porque, probablemente, dentro de uns anos, oberei con máis cariño, incluso, do que, do que estou vivindo agora, porque agora, pois, estás enfocado en seguir trabalhando, en seguir dando pasos hacia adiante, cando isto pase, cando non, estamos aquí trabalhando, botaremos a vista atrás, e, e me fará sentir moito orgulloso, sobre todo, porque é moi complicado, non? É moi complicado, primeiro que cheguen as oportunidades, hasta que eu fui un adestrador do primeiro equipo aquí, creo que, ningún adestrador foi de Vilarba, polo menos que eu recorde na, nos últimos, nas últimas décadas, é moi complicado primeiro, que cheguen a oportunidade, e estou moi agradecido ao club, sobre todo a Paco Ruiz, en aquel momento, que me deu moitísima confianza, eu sempre digo, non, algo vería tamén, para darme, pero sí que é certo que non é fácil, e, despós, porque, en linhas xerais, no fútbol, é moi complicado ver isto por aí, non? Entón, eu creo que é algo que eu, dentro de uns anos, valorarei moitísimo, e o que quedarei moitísimo importante. Antes falabas da destitución vivida, o que pode ser, en primeira persoa, pero, como dicía, bueno, tem moitos, pero eu lembro, unha vez a vida, dicilo, nunha cena, é que, somos demasiados para tan poucos equipos. Entón, nun momento dado, a xente ten que circular, é destituída, ti chegas aquí precisamente, para sustituir a Juan Carlos Péu, nun momento dado, como se vive, porque non é o mesmo supoño, que te digan, mira, aquí te é o equipo, empeza a ti a planexar a pretemporada e a temporada, a que xa te atopas con todo iso. Sí, e, bueno, nunca é grato, estaba cerrada e era mellor abrir outra, e continuo, lóxicamente, no club como director do fútbol base, e me atrae moito, por ahora entón, creo que 25 anos, dar o paso ao fútbol senior, de probarme xa con experiencias nese fútbol, acepto o reto, compaxinando co que era o meu trabalho e o meu club, que era o Racing, e, 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 a colaboración con Péu desde o primeiro momento, despois da saída de o Oscar, un momento complicado, eu sempre creo que foi un momento complicado por como se dá, porque, o club fai playoff, e moitos futbolistas, a parte do adestador, moitos futbolistas marx, Villares, Marcos Souto, Sergio Arias, Antonio, bueno, todos, capitales nese equipo, Rubén Gombe, e, deixa o equipo, e ese sempre é o momento complicado, no solo cuando el estado de cambio, es un momento de euforia, creo que todo el mundo aquí quisiera mirar un poco más hacia arriba de lo que era lo normal y muchos dos futbolistas que te elevaron a hacer ese periodo marchan y la reestructuración era total y absoluta Y bueno, yo viví en ese momento de cerca porque yo estaba en el fútbol base intenté botarle una mano a Juan Peón en todo lo que pueden con mi experiencia, con lo que la he vivido aquí en mi casa todos estos años y Juan Peón con mucha ilusión, con muchas ganas, era una persona con mucha experiencia probablemente acostumado a otro tipo de fútbol diferente al que se vivía aquí, pues puede ser pero bueno, sobre todo creo que lo más complicado fue o vivir de un playoff de ascenso y bueno, eso era por otra realidad, que yo creo que era lo lógico a más horas, pues como era por aquel entonces que venían marcados a, o chamados a marcados diferentes como Diago Rey, pues con problemas en una rodilla, pues costaba ya destrar bueno, yo creo que complicado, sobre todo cuando cambias tantos xodes a veces puedes acertar pero lo normal es que no siempre acertes, ningún 100% de los xodes pues venían al nivel que estaban los demás y tenemos que decir, pues que Antonio probablemente fue en dos meses antes de lo que pasó por aquí Sergio Valles probablemente en dos meses antes de lo que pasó por aquí en la historia o Diago Villar es probablemente el tenedor xoder de la historia entonces, claro, todos esos tracos son complicados, ter la tranquilidad de poder xestionarlos con el paso de las jornadas, con el paso del tiempo, con los resultados complicados y creo que todo se fue un poco enquistando y entre el entorno, pues que vinieron de un playoff y Juan, pues que también entendía que vinieron de un playoff y a lo mejor él también se responsabilizó más si cabe por ese playoff los resultados, pues bueno, pensaron que el clima fuera complicado y que los resultados fueron un poco minando la confianza de todo el grupo y bueno, no creo que fuera una dimisión, fuera un poco consensual pero creo que fuera Juan lo que veo paso y bueno, Ego estuvo cerca de él fue un grandísimo trabajador y bueno, parte de la historia también tocó yo vivir ese momento muy complicado pero bueno, también pues tengo que decir que veo con muchísima ilusión con muchísimo trabajo y fue también un gran profesional aquí y bueno, decías, me tocó vivir un poco cerca porque estaba también en el club en ese aspecto y bueno, dices, eso me llora Juan también en los eos proyectos Adaptarse a modelos a otros tópicos como pueden ser escolas de fútbol asociadas a un determinado lugar pues o mejor espacialmente más grande a escuela andaluza, a escuela canaria, o norte, tal en Villalba os que lo vemos desde ahora parece como si también hubiera una escuela de fútbol villalbes, ¿no? donde vosos equipos se identifican claramente por un modelo de fútbol donde hay, sobre todo, muitísima intensidad, ¿eh? muitísima verticalidad, ¿eh? e que incluso casi casa coquetí estás haciendo ahora, ¿no? sí, yo creo que sí yo creo que aparte es lo mejor que podemos tener, ¿no? identificarnos con algo tenemos valores y a partir de ahí, pues, se xa quedan, se xa que esté aquí se xa quedan, se xa con los xodores adaptarse y ver el fútbol de una manera, ¿no? para los fútbol del norte, ¿no? bueno, los Clatic Club de Bilbao, Osasuna son equipos un poco, bueno que se pueden tener como reconhecibles según la nosa idea yo creo que lo mejor que pueden tener un sitio es esa identidad, ¿no? habrá momentos buenos, malos pero todos tenemos un guión todos sabemos por donde tenemos que ir y a partir de ahí, pues, trabajar, ¿no? y es lo mejor que podemos tener, ¿no? para que los xodores que vayan de fuera se adapten de que ven esto, cuando vía el fútbol ahí en las gradas que viña siempre desde los 5 o 6 años que llevaba detrás de la portería a después ahí en las gradas pues, siempre sentía que yo aficionado aquí o que requería o que le gustaban los xodores que lo daban todo y a partir de ahí, básicamente pues, recuerdo que unos xodores como Justino o su propio Villar, esos de más talento pues, básicamente, también, ¿no? pero sí que lo que requerían y lo que nunca iba a aprovechar el público aquí era a un futbolista que odirse todo y por un momento que después pues, pues, no estuera acertado o no estuera preciso bueno, pues, eso te fai pensar, ¿no? la gente quiere eso, quiere ver eso quiere ver ese tipo de fútbol de proposta y creo que un sitio que se identifica con algo pues, a parte, como decía antes con moitísima ventaja, ¿no? e a partir de ahí, pues, bueno yo tengo una situación un poco de fútbol yo creo que me podría adaptar, ¿no? porque con la formación que tienen tienen grandes profesores pues, Michel Alonso que hago iglesias bueno, profesores que me marcaron propio Óscar con su idea también marcó sin ser profesor pero con su vivencias también bueno, distintas ideas distintas formas de entender el xogo y con mi formación yo creo que, bueno, pues, controlo el xogo y conozco el xogo y que me podría adaptar a distintas circunstancias a distintos escenarios o ideas, ¿no? pero sí que vivo o intento fútbol igual también porque son de aquí y me crié y viví siempre esto desde pequeño con que hay que llegar rápido a portería rival generar el mayor número de ocasiones posible y ser un equipo ordenado bueno, yo creo que, bueno en línea Xerais todos intentaríamos que los nuestros equipos activasen esos ítems que fósen reconocibles a partir de eso yo creo que a todos nos gusta tener un equipo ordenado que se defenda bien que seña solidario fútbol en un deporte de equipo si tú consigues que los tesoradores sigan un guión y se ordenen y estén xuntos y crean lo que fan a nivel defensivo y diseñan voluntariosos pues creo que la mejor forma de que tengan de indicar algo un equipo en esa unión y esa solidaridad a partir de ahí si podemos generar 20 ocasiones no generamos 10 si podemos llegar en 5 segundos no llegamos en 15 lógicamente en función del perfil de futbolistas tenés que dar matices porque no son los mismos tesoradores que un perfil a nivel condicional mejor o un perfil técnico mejor en función de eso pues tenés que adaptar a idea pero sí que yo os sinto así un equipo solidario ordenado que seña agresivo sin balón y a partir de ahí si podemos generar el mayor número de ocasiones posibles en un partido pues facelo y a partir de ahí con matices a mí son un apasionado igual que te digo esto de llegar rápido a portería contraria dando equilibrio y moitas veces si tú llegas rápido también o rival vende vuelta rápido y eso pues abre el partido y puede interesar o no es un apasionado equilibrio a mí me gusta qué paso que nos queremos y que nos podamos correr rápido o más rápido posible pero que los rivales no venían tan rápido hacia nos aporte de ahí entonces bueno fútbol es un deporte tan maravilloso que tiene muchísima vida pero sí que lo que decías Carlos creo que lo mejor que podemos tener en Vigalva es esa seña de identidad que venga que venga pues lo tenga claro y que todos nos reconezamos a partir de ahí porque no hay dudas y todos vamos al mismo sentido en algún sentido también te reconeces como un recuperador de xogadores sobre todo de banda estoy pensando en dos en este momento que Hugo Svind sobre todo llegara a su mejor momento xogando contigo estoy pensando en Vigalva creo que hay un Vigalva muy diferente de la época pues por ejemplo anterior aquí en Aspontes al Vigalva que te es ahora eso que ahora mismo tampoco te engaña la titularidad de cómo podía ser en estas últimas temporadas luego hay otro que a mí me fascina que es José Varela incluso este año hay pruebas de Carrendeiro también y no es el mismo este José Varela en segunda vez que José Varela que a mí yo tengo más problemas para adaptarse a Somoza y a los grupos de Somoza sí bueno la madurez también es diferente son dos xogadores primero que se dejan muy humildes que que no tienen ningún ego propio que les permita que les permite perdón entregarse a los xogadores es permitir que se trabaje con ellos y los dos trabajan tienen muchísimo mérito que hacen porque son xogadores que compasinen en esta cosa el trabajo casi a nivel profesional en segunda federación tienen muchísimo mérito bueno quizá Óscar se ha empezado un muy buen trabajo en ese primero que estuvo aquí a nivel defensivo con él nos llevamos continuidad y tratamos sobre todo también que a nivel ofensivo nos pudiera dar muchísima proxección yo creo que os dos sobre todo os beneficia llegar más que estar con espacio más que estarse en posiciones avanzadas porque son muy veloces porque teñen José más potente pero intuye muy buenos esos espazos voy a tener un cambio de ritmo brutal después tengo también que hay confianza que tienen después de todos estos años conmigo que son los importantes que aquí se confía plenamente en ellos no solo de estas dos sino en todo el entorno que nos fai rendir las posibilidades en un caso de José nunca dudei que incluso yo pueda virmeir esta categoría por los contextos que se dan que a tercer era un xador que recibió balón que no tenía espacio y iba ahí a lo mejor por temas dificultades los materiales os conocían un poco más y le temporizaban le permitían quizá como carril o como lateral pueda tener más proxección llegando y creo que eso puede ser algo para él interesante van a ser dar muchos más contextos de ese perfil para nuestro equipo en segunda red es un equipo más de contragolpes es un equipo que tiene que atacar más con espacios que en tercera red yo siempre decía bromeaba que nunca pensé en poder sinceramente que en un futuro próximo pudiéramos estar en segunda federación por suerte pues tuvimos esta oportunidad yo siempre bromeaba con que si algún día me daban la oportunidad de hacer una categoría superior luego a José pues lo llevaría conmigo porque creo que para estas categorías está preparado que físicamente está preparado para competir también a este nivel que me parece un futbolista extraordinario sobre todo super humilde que tenga capacidad de adaptarse a todo que tú le pides que eso no mundo actual va a ser muy complicado sobre todo a partir de bueno bueno pues no ser acción hacia adelante va a ser muy complicado conseguir luego por falar de otros nombres pero interiores bueno un sobre todo interior de aquí casi un poco en este momento dos que xogan o emblema do Villa Alves por la trayectoria pero sobre todo también como conseguiste recuperarlo después de esa paréntesis donde estaba hablando de Maque obviamente ese Maque que era capaz de comerse un mundo y por eso fichó Compos un Compos con la necesidad imperiosa de subir y que él se es un hombre importante en ese club no falla una buena temporada volve otra vez a casa y lo recompoñeres y volvimos a ver sobre todo en tercera división a ese Maque que todos recoñecían Sí bueno Salvador que yo creo que casa pega perfectamente un o 100% con la idea de aquí de robar de ser agresivo a él le beneficia de eso y le beneficia de eso y le beneficia de corrido sin alto no le beneficia de corrido sin abajo él es un recuperador excepcional un sol que saltando hacia adelante en la presión probablemente sin o menos sol del que temos entonces un sol que necesita ter moita confianza por parte del club del equipo lo que está quizá en Santiago por todo eso porque él tenía que ganar igual un sitio nuevo proyecto también pues llamado a cortas altas y también lo mejor pues una propuesta de xogo que tampoco le beneficia demasiado o regreso aquí fai que vuelvo a ser un lugar de confianza total y se destape y a partir de ahí empeza a sobrar moitos partidos moitos minutos valore moito esto porque porque fue a Santiago creo que había situaciones en las que yo pasó peor y después pues yo te digo creo que casa excepcionalmente con la idea de aquí sobre todo en una presión más avanzada saltando hacia adiante saltando hacia adiante en la presión un jugador que roba moitísimo que es muy poderoso a nivel condicional para ganar duelos y recuperar y transitar por ejemplo para mí estamos en una categoría que me parece extraordinaria y también fundamental no teo modelo de xogo por la su velocidad y la capacidad de desequilibrio que tiene y además también creo que se adapta a muchas cosas que le pides porque se hacen efeitos contigo cosas diferentes que es que hay excepcionales sí bueno Álex creo que quedó de pie aquí yo creo que también yo también tengo que decir tanto de mi amante como del club de Pablo Vivero en este caso que es un poco responsable yo creo que se están poniendo las cosas con mucho criterio es decir tenemos una idea como hablábamos antes tenemos un guión y a partir de ahí pues qué necesitamos dentro del guión y creo que Álex Pece es uno de los mejores exentos yo creo que un soldado que viña de Choco de llevar de lateral de carrileiro moitísimos partidos de esa temporada incluso en los primeros partidos de la temporada pasada por algún problema de bullo obtuvimos que utilizar pero sabíamos que nos iba a dar moitísimo más arriba sobre todo yo creo que de segundo punto ahí con un punto de más referencia yo creo que es su oposición solo que entiende muy bien la presión que es capaz de presionar de distintas formas que entiende muy bien la presión tanto en un bloque más baixo como en un bloque más alto un soldado que también es muy poderoso en los duelos que es capaz de roubar que es capaz de intimidar en esa presión y después un soldado que a nivel físico a nivel condicional nos da moitísima profundidad un moitísimo desmarque de ruptura bueno ten que mejorar sobre todo de cara a gol creo que era una o sea insistimos mucho con él y tenemos que ayudarle porque yo creo que en un momento en que él consiga ser un poquillo más más sobre todo creo que tener más tranquilidad porque él mete gol pero tener un poquillo más de tranquilidad en esas situaciones finais de portería pues vamos a hablar con un futbolista que dé un salto incluso en su trayectoria pero como yo decía este verano aquí está bien yo creo que aquí puede destacar puede seguir fazendo su camino y él es un soldado que aparte del tema deportivo a nivel personal es maravilloso nos lo sabíamos porque preguntamos a Diego Villares que coincido con la familia y además sabíamos que hablábamos de una persona excepcional y así es todo el mérito que tiene este rapaz yo creo que también nos convencemos un poquito de que se tienen que dejar trabajar pero son ellos la humildad que tienen para para pues ver que nos equipos podemos hacer un buen trabajo con ellos y permitirnos pues hacer ese trabajo con tranquilidad hay momentos buenos malos pero ellos siguen esforzando siguen trabajando con tranquilidad y también el caso de Alex pues a mí me enorgullece muchísimo la temporada que piso lo pasado porque porque merece y creo que mereció un momento así después de amos pues no Arzúa no Fabri que no tuvo demasiado protagonismo no pasado en Regondela o a lo perdón anterior en Regondela que tampoco fue un ano bueno pues de moitos altibajos para él pues vire a sentarse así yo creo que merece un un trabajador incansable como él luego hay otro que bueno en el equipo galego yo creo que en los últimos anos incluido los llevadores galegos que puedan estar en primera división que tengan un mayor peado parado los últimos años como podes imaginar Pablo Rey y Pablo Rey no es este xa que ten mucho que aprender y mucho que recorrer Pablo Rey bueno define en ti a Pablo Rey y como vos cae aquí bueno Pablo para nos yo creo que bueno que es algo fue el salto de calidad probablemente el salto de calidad sobre todo ahora de que el vestuario creese un poco más las expectativas que se podían xerar y además pues que hay mejor para liderar un vestuario que no enseñaran los capitanes pero si es un líder ¿no? que ahora no es el Racing y cual edad que ten pues el trayectoria que ten pues lo mismo aquí que mejor que el líder seña pues el que más le gusta adestrar el que más quiere saber de fútbol que más se interesa por cómo xogar por los rivales yo creo que todo eso pues impregna los compañeros de un positivismo de una confianza brutal que yo creo que fue a Xave el año pasado para que en los momentos malos podremos tranquilidad iremos trabajando bien unos momentos también difíciles de partido dar yo balón a él porque bueno pues él sabe perfectamente en un año que empieza esa responsabilidad fue su balón parado para nos comentabas Carlos lo prea observible que metimos tres cuatro goles en acceso a balón parado y en este año también en segunda left tiene que ser un arma muy importante y después sobre todo con una persona también que se adapta muchísimo y a pesar de la idade del bagaje de la trayectoria yo tenía una relación con él espléndida yo tenía respeto por ver cómo era trabajar con él por ese bagaje yo tenía que decir que fue una de las mayores sorpresas que me agoté en la miña carrera como testador con muchísima diferencia la calidad de trabajo que hay la calidad de entrenamiento que hay cuando está ahí cuando no está es increíble a mí lo que más me sorprende después evidentemente golpeo que tengo un futbolista que hay todos lo sabíamos pero lo que aportan a semana lo que aportan un trabajo diario es fundamental para nos para creer y después también yo creo que hay ese líder un poco dentro del campo que el equipo necesitaba para tener un poco más de confianza de verse capaz de poder con un playoff conseguir lo que hubiéramos conseguido salto de categoría es muy importante que te llegas a una nueva dimensión de fútbol sin experiencia sin esa bagaje porque estrella para Horacio Villalvez estrella para ti estrella para Pablo acostumado a otro hombre de casa de toda vida acostumado a esas terceras divisiones o difícil que es fichar es saber a quien te traes porque o mejor tes que hacer variación sobre o teu modelo ante equipos que van a ser diferentes y que te van a ter otras exigencias y acertaste fichando tipos como un ZAL tendes chau ano pasado era fácil era fácil de acertar veo vos ven además que caerá o bergantiños abaixo para poder recuperarlo pero bueno Cristian a ver muchas veces as carencias dos equipos para fichar xente de arriba e vos atopades un tipo que además yo lembro la etapa de Polvodín que no hay que marcar a goles que marcaba un 0 lo parecido y luego eso por arriba pero que atrás le va desde 2 anos o 3 anos con una sorte enorme ahora de fichar corteiros porque también vos traen choguitos como si sí 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 bueno era un mercado complicado porque era el primero porque tampoco conocías los futbolistas que te vas dando cuenta de que bueno si te has cerrado en marcha e sea un mercado a nivel nacional podes incorporar futbolistas pero tampoco controlábamos mucho y después tampoco creo que era un muy tóco como destador en ese mercado porque creo que primero los futbolistas están a gusto cuando están no sé no entorno y para nos era fundamental incorporar pues no en todos porque las ciudades ya estamos a un nivel que necesitas buscar tú no o porteiro digamos un porteiro sub-23 fue muy complicado tocarlo en Galicia no había prácticamente opciones todos a fortuna a fortuna tremenda con Arturo pero sí que teníamos claro que lo que queríamos era sobre el entorno sobre el entorno de Vilar que podían ser Coluña, Lugo, Ferro o bueno cerca o bueno si venían a vivir aquí que podían tener a su familia cerca porque creo que para para que una temporada que es muy longa se llevó a los momentos difíciles así que necesitas estar con sus amigos con su familia yo te do muchísimo valor probablemente porque siempre estuve en este entorno y creo que en los momentos malos tener a tu familia ahí detrás pues ayuda muy entonces para nos fue fundamental hasta mirar futbolistas socios y tampoco hay tantas es decir que nos puedan mejorar primero o plantel que teníamos hay que poder tener estas características de ser de cerca la primera idea del club era mantener un poco el grupo para no partir de cero creo que muy acertado bueno fuimos renovando prácticamente todo lo que nos queríamos y a partir de ahí nos movimos incluso pudimos incorporar a Kiko que es un rapaz de Vilarba que no solo lo que significa amigo meu de siempre una pandilla y para mí tenerlo aquí es un orgullo tremendo pero es una persona de Vilarba tener a alguien de Vilarba no Vilarba es para nosotros una prioridad y aunque este nivel sería más complicado y después bueno casos de Vilarba y de Cristian son muy claros por eso intentamos hacerlo rápido por eso creo que el club se moveu fantásticamente bien Vilarba para mí fue el mejor de Cantina estos años en su etapa en Somoza se demostró ser un saludo increíble con muchísima proyección era la parte que conocía de jugar con él fomos do mismo ano en unas selecciones galegas que andáramos cativos y demás y sabía que era un excepcional profesional y una persona increíble y Cristian pues era un poco también un perfil que creo que tiene que buscar o equipo o club son los que tenían ambición son los que querían bueno redimirse de otras temporadas peores y que querían pues demostrar que tenían la capacidad y bueno incorporamos a los que venen de descender prácticamente todos o que venen de si estaban en segunda red de descender o de facernos anos en tercera con intención de tener futbolistas con ambición que quieran demostrar que pueden o deben que estar aquí y bueno Luis también los rebeldes que están dando bonitísima profesionalidad bueno no sé si vamos a hablar de él si ponemos después pero estamos súper contentos con todos con Izan y Arturo mismo porque son dos rapates que venen de Málaga en el caso de estar a moitísimo moitísimos kilómetros dentro de su entorno pero que venen con educación deportiva y familiar tremenda profesionales increíbles que están dando muy largo vestuario que estoy seguro que van a tener su oportunidad y que no la van a dejar pasar y bueno sobre todo después el caso de Nathan que nos gusta muchísimo verlo porque tienen un talento y algunas posibilidades tremendas y ahí está el mérito del equipo ser capaces de bueno teníamos alguna opción ahí atrás que no se podía dar y bueno podíamos incorporar un jugador de primera autonómica parecía que el equipo atrás iba a estar mal y bueno salvo este último partido con Covadonga pues o rendimiento a nivel defensivo yo creo que incluso este partido porque nos están tirando muy poco y estamos a ter a nivel defensivo muy bons números muy pocas oportunidades a los rivales creo que salvo día de Radio Cantabria el resto de partidos minimizando muchísimo los rivales a nivel defensivo y con un jugador que estaba en primera autonómica pero si ves a este futbolista si lo analizas pues todos o bueno os que os que estábamos aquí dentro tanto Pablo que fue un gran valedor de él como sabíamos que tenía muchísimas posibilidades o caso de Sportifs tuvimos a sorte de Ángel que era de aquí que vinieron unas temporadas malas cuando Ángel nos marcha por un tema laboral y parecía que bueno pues que podíamos quedar un poquito ahí apareció el caso de Ángel que era un repartitante en familia aquí que también quería un poco la misma situación de Ángel ir a un entorno tranquilo que no podía tener confianza en esta parte y ahí está bueno yo siempre digo si tú trabajas bien con los futbolistas que vienen y ellos están a gusto y rinden el resto de futbolistas del entorno el resto de futbolistas de Galicia en este caso o que están en ese entorno o ven y también quieren formar parte de por eso pues pudiéramos incorporar a Cristian por eso pudiéramos incorporar a Luis porque saben que vienen a un sitio donde se les vaya a dar tranquilidad confiado a trabajo y a partir de ahí que pueden vir a las cosas recuerdo que los futbolistas como Pedrosa que vine aquí a dar otra bueno malos números y aquí pues meteu 15 goles y pudiéramos tener otra vez oportunidad de un fútbol que yo creo que merece bueno si tú vas trabajando creo que bien con esos futbolistas en un entorno de tranquilidad la cual se corre y los futbolistas pues al final aceptan el chaval por un tema personal si no quería que al final esté caendo en esa trampa creo que al final es un poco farragoso estar hablando de un por un pero para mí hay un rapaz que que hubo bien esta es la tercera división por recomendación de Carlos Mauriz que nos lo meteu en aquella época de Narón que es Santi en aquella época incluso vinieron dos que eran Óscar que luego acabó en Outeiro en las pontes Oscar Rivas yo siempre pensei que Óscar era Santi y al final todo el mundo me decía no no pero noto como que Santi no conseguiu explotar y mostrar todo el fútbol que todo el mundo esperaba no probablemente por esa madurez llegó más tarde do que debería pero si llegara antes podríamos hablar de otra situación acostumado a un fútbol muy posicional aunque ter o balón era primordial quizá adaptarse a otros contextos le costuvo un poco más de efecto fue la lealtad después de la época de Compostela que fue probablemente a su mejor época se fijaron los números en las pontes a mí me llama la atención de él que todo el mundo que convivió con él lo día a día fala de que era un futbolista que ya se llevía que tenía talento que tenía los policías de Mourinho la gente que convivió con Narón en las pontes todo el mundo llevía ese talento pero nunca llegó a esto todo yo creo que por su reparo en adaptarse a otro tipo de fútbol fue crítico con él en algún momento pero él también era una persona como yo muy cabezota y muy deseo pero creo que poco a poco se fue dando cuenta es un jugador que tenemos datos físicos unos GPS excepcionales porque no hemos dado bueno pues creo que él es un futbolista que destaca mucho con balón por ejemplo en este último partido Covadonga nos mejoró muchísimo cuando entró al andar Andina jugó 10 minutos se fue Chave en poder ganar el partido con una asistencia a Isaac con el de Javi excepcional yo creo que es un futbolista que se merece estar en esta categoría porque creo que el traballo y lo merece por el fútbol que ten dentro yo creo que un poco con la sola madurez donde llegó antes esa oportunidad pero ahora está siendo muy profesional está siendo muy bueno pues estás adaptando muy bien a lo que se lle pide y está siendo una persona bueno que dentro del vestuario aporta muchísimo y a toque xogar más o menos él es capaz de ser competitivo yo creo que le faltó eso en alguna etapa anterior y ojalá pues bueno chegue para quedarse para no ser un xogedor muy importante desde que chegou aquí nos permitiu pues tener capacidad de llevar a otro tipo de futbol tan diferente tener un poquillo más de balón tener un poquillo más de xogo entre líneas porque él ahí recibiendo de espaldas es un auténtico xogarrazo para tercero creo que también para esta categoría pero talento es como una creo que que le llegó tarde pero le llegó y ojalá pues pueda bueno si no hay aquí o conmigo pues estar en esta categoría pues no creo que por talento pues sea al que le pertenece y luego hay así también repito que sea un poco latoso estar falando de nombres pero un porque se ha hecho que quería para adelante o citaxes ti y me dices que era amigo teu que siempre vi como un xobete roto que te lo reconstruites también que Kiko no creo que se fue reconstruyendo en los últimos años nos víamos los almoces ya víamos un xor más maduro bueno yo equipo conozco y amigo meu íntimo llevamos todavía los juntos hasta que él pues pegó ese salto merecido por talento ¿no? es física sí no siempre digo lo mismo un central de esa capacidad física que no es lento además para la estatura que tiene porque normalmente los jugadores de esa estatura tienen más dificultad para moverse y que además con el balón es capaz de tener el manejo que tiene de filtrar el pase de jugar corto o jugar largo bueno creo que tengo que medir los números a nivel ofensivo no remate de cabeza porque creo que no mete muchos goles para la envergadura que tiene pero los últimos años son bien más maduros lo conozco perfectamente yo creo que a él le faltó madurez también unos momentos importantes bueno le llegó un tarde pero le llegó y es cierto que por defensa y bueno está en un entorno de confianza para él máxima se nota se percibe un chorro que dentro del campo tiene muchísima personalidad fuera es un chorro más tímido más cohibido pero dentro del campo tiene muchísima personalidad nos está viendo muy bien es un chorro super querido por todos y bueno le llegó un tarde también pero le llegó yo creo que tiene indeidades para hacer carrera en esta categoría ojalá se pueda sentar ojalá seña aquí pase mucho tiempo aquí con el equipo y pueda disfrutar de buenos momentos en su vida con su equipo es un poco más asentado pero sí que tengo que decir que bueno nos últimos años en Somoza se percibimos un Kiko mucho más maduro creo que la etapa de él en Formentera fue boa después cuando llega aquí a Somoza de vuelta pues ya intuimos un Kiko más maduro que se adapta más con estos que entiende mejor pero solo defensivo y la verdad que os estoy encantadísimo con él tanto en el grupo que distingue muy bien somos amigos pero aquí hay un auténtico profesional y no se nota absolutamente para nada cosa que habla muy bien de él y después competiendo pues está siendo un solo clave para nosotros y otro porque no me haches además eso otro día creo que no sé por qué tenes esa sensación de que todo que le va desogado esta temporada o partido lo que te sentiches lo que te sentiches más satisfeitos sobre todo por el protagonismo y además que fui una toma de decisión tuya donde cambias el partido estabas comentando también antes y dices que era una apuesta personal Isaac ¿Qué lleguiches a Isaac? Isaac recuerdo cuando hablábamos empezábamos para el tercero no para la segunda federación pero siempre decíamos este xador nos gusta mucho creo que aquí un poco hablamos al principio la idea casa perfectamente bueno vas preguntando vas preguntando a la gente un xor con muchísima ambición un xor con muchísimas ganas de crecer un xor que parece que también que tiene mucho carácter pero es un cancho de pan una persona que muy humilde que se adapta muy bien a lo que se le pueda exigir que estamos intentando todo el día posiblemente los xores traen hábitos pues cambiar ciertas consignas que con hace 9-20 años recién cumplidos es normal pues tener que cambiar pero creo que casa perfectamente con el fútbol de esta categoría en general y sobre todo con el fútbol de equipo se tiene que adaptar la idea de jugar en banda izquierda creo que para esta categoría está más para jugar como extremo derecho en algunos contextos como segundo punto o como xor que pueda dar esa profundidad el día de la Andina pues sí que revolucionó el partido pero también un xor que me está sorprendiendo sobre todo por la humildad que tiene ahora de poder trabajar con el ciertos hábitos que trae que creo que hay que mudar después lo que está adaptándose al equipo en otras posiciones es que creo que al principio traía un cierto reparo yo creo que se veía como un xor de la banda izquierda pero se está viendo en banda derecha se está viendo con la lesión de Duque que para nos es muy importante pues empezamos a trabajar con él ahí creo que se está adaptando muy bien con esa humildad intervintanos y esa humildad con las condiciones físicas que tienen con el gol que tenemos que no sabemos que tenemos muchísimo gol tirando a portería es algo increíble pues yo creo que solo pueden ver momentos dos es hecho y vos el año pasado viendo la silva viendo ese silva en ciertos contextos viendo el nivel que daba él y hablábamos este es el gol pues tenemos que mirar ¿no? y cuando ascendimos lo primero que hablábamos fue él aún para la segunda federación ya vemos y bueno creo que con el paso de las jornadas con el paso de las semanas pues irá ganando una importancia una vez eso pues vaya adaptando a esas pequeñas cosas Empezades a competición bueno empezades a pretemporada competición cinco partidos primeros partidos dos victorias tres empates y más sin algo ¿en qué sorprendió Rafa o resto dos rivales para tener ese comienzo tan sólido? bueno creo que sí que sorprendimos un poquito con Viedo Betusta creo que ellos no sabían muy bien sobre todo a nivel ofensivo que podíamos exponernos os sorprendimos y os superamos creo que ese partido fue muy bueno con la nosa parte en un contexto que se nos daba favorable pero el equipo interpretó muy bien todos los momentos incluso incluso un dos e insusto porque era una xogada creo que no me penalti e os meten a partida e inda si tenemos la personalidad cos cambios de foder o tercero creo que eso fue un golpe anímico para el equipo importante de vernos capaces ya desde el primer momento de competir también el equipo siguen 13 xogadores creo que eso nos fai pues no partir de cero que creo que para un equipo racional extendida es muy importante e bueno para nos es muy importante sobre todo porque los xogadores nos están permitindo os adestradores traballar e os puntos que nos dan confianza para seguir ese proceso tenemos que adaptar a los nuevos a algunas ideas sobre los dos filiales sobre los dos bergantinos venen de otra idea de fútbol totalmente diferente sobre los dos filiales tenemos a Luis tenemos a Cris tenemos a los dos filiales de un mal agave que también son los filiales que venen acostumados a un fútbol más de proposición aquí pues hay que pasar mucho tiempo sin balón ordenarse eso a veces por futbolistas ese perfil de equipo es complicado pero se van adaptando muy bien y yo os tengo encantado porque los filiales nos permiten trabajar vimos tengo que una pretemporada si fuimos capaces de hacer algo por la razón de hacer el primer partido que perdimos no perdimos ningún partido con los equipos de segunda red competimos y empatamos todos los partidos momentos boos de xogo momentos que nos permitieron ver el nivel que íbamos a tener en fronte y corregir cosas con los equipos de tercera fuimos capaces de dominar de ser superiores prácticamente a todos los rivales y en todas las partes de un xogo y creo que ese partido que había dado fue clave después que habías aquí también creo que el equipo fue capaz de neutralizar al rival si no éramos capaces nos de proponer pues que el rival no me fixese creo que nos tenemos que adaptar a ese contexto o Diego Rayo Cantabria fuimos capaces de sufrir que no es fácil después de ir después de un playoff de ganar de ascender pues ser capaces de poner alguno el trabajo otra vez y pasarlo mal en una primera parte durísima ante para mí un mejor rival que los creo visto después de Zamora claro en la competición y bueno yo creo que muy contento sobre todo por lo tanto yo que se han sido un equipo con muchísimos odores novos en esa parcela Kiko Naza los dos centrais son nuevos están participando Luis participó mucho también estamos siendo capaces de que nos xeren muy pocas ocasiones por lo tanto este partido con Cavadonga en la primera ocasión en el penal y en la segunda y en la falta lateral que nos metemos 0-2 y el equipo fue capaz de neutralizar el nivel ofensivo ganó al rival entonces bueno crecer a partir de ahí es un equipo que encaixe poco que seña organizado que seña capaz de sufrir sin balón y a partir de ahí pues ir creciendo a nivel ofensivo porque yo creo que tenemos talento porque Cristian está habiendo una lesión un año pasado importante poco a poco voy a dar un poco más Isaac no desadapte o mismo Javier Rey pues o mío son los que vayan en el tercero van tener que poner un poco ese ritmo en la categoría Santi un poco o mismo pero yo creo que estamos al camino esa seguridad defensiva aunque recibamos pocas cosas de gol nos va a permitir tener tiempo tener confianza tener puntos y poner la defensiva cada vez para más cosas que ve a XOT además como tranquilo ante la situación del futuro del Racing para permanecer en la categoría bueno para permanecer no sé está muy lógico y sobre todo yo sé que vamos a ser muy competitivos sé que vamos a hacer grandes partidos que siempre vamos a estar en unos partidos que pero formato de cinco descensos y un play out a favorito pues creo que es súper súper exigente local no solo es ser competitivo y fadelo bien sino que lo vamos a terminar durante moitísimos meses en un contexto en el que muchos jóvenes nosos trabajan que van a ser bueno muy exigente pero sé que vamos a ser competitivos y sé que vamos a darlo en todos los partidos que vamos a estar en todos los partidos siempre de cheo y que os vamos a competir a partir de ahí estoy tranquilo porque veixo trabajo en el equipo y me gusta muchísimo que veixo estoy súper satisfeito con el trabajo del equipo incluso por este domingo con Covadonga el resultado no fue lo que queríamos pero el equipo lo intentó hasta el final mantuvo calma hasta el final se adaptó a otro contexto con 0-1 en la segunda parte creo que fuimos capaces de inclinar el campo yo creo que sobre todo como adestador lo que necesitamos es tener la confianza de poder hacer nuestro trabajo tranquilos con pasos de jornadas creo que aquí ya tenemos por lo respaldo que tenemos del club y también porque los futbolistas creen a partir de ahí ya tenemos un buen número de puntos unas sensacións que están siendo boas yo creo que tenemos todo para para poder bueno pues seguir creciendo la competición este lunes después del partido de Covadonga que les decía si ganásemos nos poñeríamos segundos bueno pues ahora mismo estamos octavos la situación es la misma los puntos que no nos que no nos quiten da lo que es realidad lo que está haciendo todo bien que está haciendo equipo las cosas seguir trabajando seguir asustando situaciones para que no se repitan potenciarnos sobre todo a nivel ofensivo seguir pues haciendo más cosas yo estoy súper orgulloso y súper contento con el trabajo de equipo con lo que nos están demostrando los futbolistas antes me falabas del contexto de esta categoría que no está considerada como profesional pero que es muy profesional y acabas de falar de algo que a mí también me parece un error que o plan competicional que xa o era o ano pasado con 16 equipos en 3ª edición nos tempos que vivimos e aberrante sobre todo cuando a 3ª e o 5º nivel e aquella 3ª dos anos 40 o 50 donde podía haber 16 equipos pero arrastres non podía haber porque só tiñas dous chanzas por riba e eso unha terciera de 16 equipos que luego rectifican esta 2ª federación que ten daza 8 que poden baixar 5 e supoño que fronte a profesionalización que ten o fútbol a nivel de club xogadores adestradores non hai unha corregatividade entre a profesionalización federativa a hora de decidir e de diseñar compilir os conceitos como é probablemente se nos preguntáramos os futbolistas os adestradores o tal os faríamos de máis edad a 6 como ano pasado era unánime por menos entre os non sei se os directivos pero si os adestradores ou os xogadores a xente que realmente os protagonistas os que estamos o día a día pasando ben pasando mal impotendo resultados da situación clasificatoria se nos hubiesen preguntado a terceira seria da 8 máis tendo encontros arrastres non estuamos a fortuna prácticamente en ningún momento salvo o primeiro ano que ando collo equipo non resto de temporada estar tranquilos e vivir temporadas tranquilas pero despois do Covid e tamén con esta reestructuración dos 26 equipos o formato era auténticamente para os protagonistas para os adestradores os futbolistas atosigantes porque nos ponían situaciones moi complicadas a hora de poder levar o nosso trabalho a cabo moi dificultosas porque non é o mesmo trabalho de compresión que é sin presión e o fútbol é peor se baixan 5 de azoito ou 6 de azoito poden baixar non competición os que están pasando mal non van a xogar igual deben que se estuaran tranquilos e iso xa se ve no propio espectáculo e aparte lógicamente dices un proxeto como Villalbés porque en segunda ref con o objetivo de manterte e tratar de dar estabilidade e se volves a baixar non consigues ter esa profesionalidade esa estabilidade e non das pasos hacia elante como club eu creo que nos deve interesar a nivel futbolista pero pero vexo así moi complicado o formato moi complicado moi exixente para nós porque estou seguro que por moi ben que os hagamos todos na primeira volta os que estén abaixo van intentar reforzarse na segunda volta no mercado de Xaneiro e isto vai ser larguísimo eu seguim comentando na televisión de Galicia nestes últimos anos partidos para para a segunda federación e se vió unhas segundas voltas tremenda igualdad equipos que podían caer en descenso ou caer en payoff de descenso na mesma xornada bueno unha categoría moi igualada trepidante para nós é un auténtico orgullo poder disfrutar esta armela pero é super exixente todo o que facamos agora na primeira volta vamos a tê-lo xa aí de cara á segunda nos vai permitir traballar con máis tranquilidade e o que sí que teño claro e o que temos claro aquí en Vilarve é que non temos a obriga e iso nos dá tranquilidade tamén e autoestima na hora de poder enfrentar momentos difíciles que os vai haber esa tranquilidade esa calma esa non ter a obriga de conseguir os objetivos si ou si nos vai fazer un equipo moito máis peligroso segura que peligroso sobre todo fora desde o partido de barco de Valde do Razón volveste a perder fora da casa creo que leva 18 seguidos si nos costou a min teño que dicir que nos meus anos como desde o primeiro equipo me costou fora da casa máis e bueno pois coa idea de xogo tampouco casa moi ben porque en teoría seria unha idea que fora da casa pois para aproveitar todos os erros para defender ben e tal pois podería ser interesante ese partido con o barco creo que xa merecimos máis pero pero sí a confianza en qual que afrontou o equipo playoff pois o último partido xa dedica fora co Fabril que creo que tamén fomos superiores merecimos a victoria despois o playoff foi excepcional foi increíble con momentos máxicos eu creo que non só os futbolistas eu creo que con momentos máxicos en que tínhamos que ser nos que conseguiremos o ascenso porque pois bueno hubo momentos nos que nos seguía todo perfecto e e tamén nos xa grande gracias ao mérito dos futbolistas pero pero sí eu creo que temos un tipo de futbolistas un tipo de xogo un tipo de xogo un tipo de idea que fora da casa nos dá moi ben e o estamos demostrando esta esta temporada salvo esa primeira parte con Rádio Cantabria que que sofrímos por el ritmo de xogo que nos obrigou o rival tamén después de un viaje en autobús de chegar comer volverte a sentar en autobús chegar xogar eu creo que para para enfrentar un estatus profesional como é o do Rádio Cantabria para mim un dos meus equipos eu aposto por eles para para perexar incluso no no ascenso é moi complicado e assim o equipo soube sufrir eu creo que para o qual a Andina merecida victoria obviado de Tusta merecida victoria e estamos moi satisfeitos con o nivel que está no equipo fora tamén con os cambios na segunda parte nos permiten ter un fondo de armario importante e modificar situacións modificar momentos estamos disfrutando moi todos os partidos na casa e agora a diferencia de outras temporadas que na casa éramos un equipo sempre con un nivel bueno bo de puntos ganando só deve estar un poquinho máis como no cais ojalá o apoio da xente na casa e pouco a pouco podamos ir melhorando esos números e sobre todo as continuazos que estamos conseguindo fora que están sendo moi bons pero non só os números e as victorias sino tamén as poucas ocasiones que recibe o equipo a tranquilidade con a que compite é o Ben que está afrontando todos os momentos fora da casa pero que eu sobre todo vos beso tamén os partidos de fora da casa e as veces si tome máis seguro do que ides facer fora da casa que na casa probablemente porque contades con máis espazos para aplicar a vosa verticalidade preguntábate antes porque van a ser dos preguntas relacionadas contigo e a historia se eran sete ou oitos que levades desde o barco xogasteis en fabril os tres de agora os tres de fase de ascenso e non sei si entre o fabril e o barco ou outro te decatas? pois non recordo exactamente eu diría que non lo que barco era si entón vai de sete se non perderes na próxima saída esta fine batiras o teu propio record porque se hai a segunda vez que fases unha secuencia seguida fora da casa de sete partidos sin perder pero que ademais ademais é que desde que chegaste ao fútbol estatal na terceira división pois con Charly e todo isto a vez que conseguiste unha secuencia máis espectacular fora da casa son dez partidos sin perder 2008 2009 2009 2010 xa con dous adestradores porque estamos falando de Cambon e da segunda etapa de Charly aquí é o adestrador se puntúas a próxima semana que non fútbol estatal a historia de Horacio e Villalvez non sei se te meto presión non, non, non a presión senón No, porque estoy disfrutando mucho de la segunda federación, para mí era un objetivo personal también poder llegar a esta categoría aquí o en otro sitio y básicamente aquí es un sueño hecho realidad, lo decía en las entrevistas posteriores a aquel ascenso que probablemente muy pocos retos deportivos me vayan a hacer ilusión con el que quiso esto porque es mi casa y es un poco de historia en el club, pero que te decía antes, disfrutamos demasiado, no somos conscientes porque estamos ya de hecho metidos en esto en conseguir el reto que tenemos ahora por diante, los objetivos, a veces pago esto a pensar o alguien chodí, bueno, yo estoy súper satisfeito, súper orgulloso pero creo que todo el mérito del club por tener tranquilidad, por confiar al proyecto en alguien de casa primero y después porque en los momentos malos también se da ese respaldo, esa confianza que fai falta para que los resultados deportivos puedan acabar llegando. Yo creo que estoy súper orgulloso de conseguir estas cosas aquí, súper orgulloso también del club por hacer las cosas bien, bajo mi prisma, que es estar de tranquilidad al proyecto, dar tiempo, confiar en la gente preparada, joven pero preparada, que basa el éxito en el trabajo y creo que ese es el gran éxito que tenemos aquí, pero bueno, tampoco me paro mucho a pensarlo porque yo creo que la historia ahora mismo sería salvarnos y aceptarnos, ¿no? Y en ese proceso estamos y en ese momento estamos, pero sí que estoy muy orgulloso, a veces ya chego, o pensamos, o comento algún amigo, o una casa pues o falamos, y sí, bueno, esto lo veremos cuando acabo el proyecto, cuando no estemos aquí, o veremos aún con mejores ojos, pero yo estoy súper agradecido, súper orgulloso. Ya con la que ahora estemos en División del Orde haremos un salto increíble, puñáramos el nombre de Vilalba, yo recuerdo vivir aquellos momentos con muchísimo cariño porque era la segunda vez que estábamos en Liga Nacional de Souvenir y ahí le extendimos ya a División del Orde, ¿no? Después de un momento de Jorge Tato que nos fixara sufrir muchísimo, bueno, a que lo fuera excepcional, ir a visitar cantidades como Ado Sporting, Ado Vieira, Ado Reciéns... Con fútbol base, ¿no? Que al final es un motor, el motor dos clubes, no es un fútbol base, el trabajo que se hace con los alestradores, con los rapaces, al final no día a día es un motor dos equipos, pues lógicamente o más visible y o más importante a nivel deportivo, ¿eh? O primer equipo, pues sí, porque al final hay a categoría superior, porque estamos cerca de un fútbol profesional y eso es lo visible, ¿no? Pero por eso también estoy muy orgulloso, sobre todo, del tramo final del play-off, por cómo se enganchó, sobre todo, a rapazada, ¿no? O equipo, y ves hoy en día que algún rapazo venga a ver los adestramentos, a propósito, o que en los días de los partidos hay una morea de rapaces, pues que eso si cabe, pues me fai ainda más ilusión que el reto deportivo, de conseguir el objetivo de ascender, bueno, no el objetivo, de conseguir el reto de ascender, porque creo que la rapazada y el futuro estamos sembrando cosas que en el futuro se pueden recoger. Es inevitable que eso teña que preguntar, así, incómodo, duro y tal, sobre todo por la tristeza que supongo, ¿no? O repente, parece, en cuanto a tu pai, luego este partido aquí, con invencia del resultado partido y todo eso que se ha ido de menos, ¿no? Pero es lo que sementaste y lo que se va sementando aquí en Oración Villalobés durante más de, por lo menos que un lembre como delegado, tres lustros, ¿no? Tienes más de 15 años. ¿Quién es el antiguo padre de aquí? Bueno, para mí que era mi pai, yo vivía como un pai, entonces no lo sé, pero bueno, vendo todas las mostras de apoyo y cariño que nos dieron tanto a mí como a mi familia, porque había muchos futbolistas que pasaron por aquí, muchos alestradores que pasaron por aquí, pues comentabas José Antonio Camó otro día, pues veaba a Villalba a vernos. Bueno, yo creo que era una persona muy leal, ¿no? Porque, bueno, en los destuarios siempre hay problemas, siempre hay momentos difíciles, más que en los vos, pues habrá situaciones incómodas, situaciones... El viñero de estos que viñera, pues, todo estaba bien, ¿no? Era un colaborador absoluto, como persona, no solo aquí no Fugo, sino en su vida, él era una persona que pensaba mucho más en los demás que en sí mismo, en mí pensó muchísimo, por eso creo que estuvo aquí en gran parte gracias a él, a su ayuda en momentos determinados, porque, bueno, ahora todo esto es bonito, ya estábamos a un nivel, pero, bueno, hubo momentos difíciles, en los momentos en los que el club, pues, tal vez era un club, pues, 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 tenía menos posibilidades y a mí, personalmente, él me ha ayudado muchísimo y siempre una persona mucho más preocupada a los demás que de él es que los demás estuvieran bien, ¿no? E, sobre todo, pues, un facilitador absoluto. En los momentos tensos, en los momentos difíciles, en los vestuarios, que siempre hay, normalidad, tranquilidad, es una persona muy leal, muy fiel a todo aquel que estaba aquí. Yo creo que, bueno, para un rol como delegado es lo más importante, ¿no? Y, bueno, le quedo con mucha amistad con todo el mundo. A él le gustaba muchísimo, que era un trabajador nato en su oficio, y un fin de semana dedicado, pues, a ir con Razi, ¿no? Bueno, pues, eso se lo di todo, ¿no? Es decir, perdemos el tiempo por esto, alquimistamente, e, fuese que no fuese, porque ahora el alestrador me da yo, pero antes era Juan Peón, Hicksand, Charly, Canta, Cambón, los otros alestradores que pasaron por aquí, bueno, siempre, pues, todos ellos, todos ellos me mandaron, pues, pues, moito ánimo, porque, bueno, pues, o considero una persona, pues, eso, sobre todo, leal, ¿no? Que yo creo que, no fue, no, muchas veces, no se estila tanto, y yo creo que era lo más importante para que las cosas salgan bien, a, sobre todo, ser leales entre los que estamos ahí dentro, entre los que estamos dentro del equipo, del cuerpo técnico, y él era una persona muy, otro día, pues, fue emotivo. Sí que es cierto que pensé que iba a ser más, estaba excesivamente centrado en el partido, fue más de manera rara, no podían preparar el partido como me gustaría, o fijáramos con los compañeros de una forma súper profesional y excepcional, a los que les, pues, estuvo súper agradecido, pero quizá, pues, por eso, por no tener tanto controlado rival o partido, pues, estaba un poquillo tenso, e quizá, pues, demasiado centrado en el partido, excesivamente, probablemente, ¿no? Pero, bueno, sí, muy emocionante y, bueno, pues, ojalá, pues, todo el mundo fuga, por eso, yo, Horrathio, pues, lo recuerdo como una persona así, trabajadora, fiel, y que pensaba muy de los demás, sobre todo. Fíjate, hay, no, no, para, para, encapsular eso, ¿no?, no volver a falarlo. Pero sí, hay algo que a mí me chamó mucho la atención, relacionado con el club, en ese paso de poderes, ¿no?, cuando Ruiz, y, bueno, ate aquí cheguei, e ninguén quere coller o club, e incluso se formula posibilidades de que haxen un asunto asistore, que esto se entregue a Federación Galega de Fútbol, un club tan saneado como este, co ambiente que hay aquí, co que ves cada vez que o pasas ven, cada vez que vos venen ver su hogar. Nunca entendí que en Villalba gustara tanto asumir responsabilidades cara a Horrathio en Villalbés. Sí, bueno, yo creo que morrer, pues no me iba a deixar morrer alguien, no diría, un club que me dro moitísimo nos últimos anos, un club que se está convertindo cada vez más un club importante, un club que está poniendo las cosas, esa responsabilidad también, a veces, e non é fácil de dormir, estamos habendo un momento na sociedade, se ven os clubes de fútbol moitas veces que os dirixen presidentes de empresarios, que vamos a hacer un fútbol negocio, entonces, é complicado, quizá, de forma altruista, responsabilizarse dos das vivências que se vayan a dar nun club como este, con dos tantos picos rapaces, con una estructura cada vez más profesional que se foi generando estes últimos anos, bueno, e quizá también era un poco o Kim Pong, eu creo que Vidalgo para, o Racing Vidalgo es para Vidalgo, probablemente, a institución máis importante, e tamén se ve con un certo respeto, probablemente, creo que, que, bueno, eso, os balónsia, a capacidade que se xerou últimamente nas últimas temporadas, no club a nivel deportivo, fai que, bueno, que se te tenía certo respeto a poder ser capaz de asumir esa responsabilidade, pero eu creo que habría racingistas que eu creo que os hai moitos, o vimos en Santo Domingo de la Calzada, xente super emocionada, eu, probablemente, aquella tarde, si que, non a vai a olvidar nunca, porque foi a todo momento, a nivel deportivo, a mellor, sin duda, na miña carreira, pero si que ver a emoción que había moita xente de Vidalgo, moito racingista en Santo Domingo de la Calzada, pois me fai pensar lo que estás comentando ahora, que seguro que habría xente que non mo deixaría morrer, e tamén asxeracios novas, me considero novo, ainda, con 31 anos, pero que temos, que temos, probablemente, tenhamos que ter máis responsabilidade nas cobras, non? É dicir, asumir máis responsabilidade neste tipo de retos, organizacións, porque, bueno, creo que estamos dependendo moito da xente maior, a xente nova, das nosas xeracios, vemos a xente de outra forma, non queremos responsabilidades, non queremos, bueno, probablemente, tamén tenhamos que pensar un pouco nixo, pero o fútbol da enviar xe a un escenario profesional, non? E, bueno, asumir esa responsabilidade, a veces, pois é complicado tamén, xe chego, todo seguro que, en ese caso, habría moitos racinguistas preparados, ou non preparados, pero que non deixaríamos morrer o cru, e tamén estamos moi agradecidos a Juan, a Pablo, a toda a Charly, que está agora, pois, moi vencellado, e a toda a xunta directiva, polo traballo que están a facer, que altruistamente, hai que valorar sempre, Enseñame yo o peor, este traballo é que valorálo moito. Quería deixar para o final, porque tuía, que ese era o teu mellor momento, o maior felicidade que te pudo dar o fútbol, que, cando viviches, ali en Santo Domingo, o momento máis especial, ao final do partido, cando xa viches, que iades gañar, e que iades subir, na festa posterior, que momentos quedarán grabados sempre, sempre, por riba dos demais, daquel día? Bueno, a tranquilidade absoluta foi, cando nos metimos o 0-3, aí casi, tempo de desconto, ese gol de Santo, a festa que se formou, naquele tumulto, onde, por que aparte o gol, pois é na, bueno, pois, unha estrenada moi bonita, marcar o gol aí, e que xa, incluso, aí empezaron un pouco a celebración, que quedaban alguns minutos, até ese momento, pois, estamos tentados, que non haxa ese gol, que os mete na eliminatoria, e demais. Pero, sí que, o momento máis feliz, o momento que máis, me enche de ilusión, de felicidade, que sempre recordarei, é o final do partido, cando todo o mundo te ven a felicitar, pois, as caras de ilusión, as caras de, de, vale, pois, de asombro, de moitos racinguistes, que pasaron manos malos, aquí en preferente, cando, pois, aquí, cando, o que decía antes, cando, pois, isto tampouco era tan, tan bonito, non? É, é, que fuen parte dele, que o que xinda como propio, que o disfruten tamén, a mí me enche moitísimo de ilusión, é, que son unha persona que, eu creo que son alestador, tamo un pouco, indo á primeira pregunta, é, porque son unha persona que non me gustan unha dos focos, non me gusta nada ser o foco de atención, me gusta estar nun segundo plano, esas celebracións, eu as veixo con moita tranquilidade, é, me gusta que os protagonistas, e os motos, que les sigo pasen ben, e que disfruten, e, e formar parte de, de conseguir iso, pois, sí, pero tampouco me gusta moito, ese primer plano, entón, eu creo que, pois, ver a outros presidentes, a outros adestradores, a outros xogadores, que pasaron aquí, outras temporadas, e que estaban disfrutando aquel momento como nos, con lágrimas nos ollos, xente super emocionada, disfrutando moitísimo, outra xente, pois, que chegou a familia de Alex Pérez, a familia de, de futbolistas que acababan de chegar, pero que xa se sentían, como parte da nosa familia, de aquí, pois, a mi me fai moitísima ilusión, e xa ver disfrutar a xente, xa no playoff, non? ese escenario que, cando conseguimos o playoff, de todos os rapaces, ese, para mi, é un momento que vai a quedar tan aí, para sempre, despós, todos os rapaces que había nos desplazamentos, non? en ese último, tan longe, bueno, eu creo que eso é o, o mellor, e o que nos vai a, a quedar aí para sempre, pois, pois, hagan momentos bons e malos, vamos a ver se somos capaces esta temporada de dar, esa siguiente paso que o, a estabilidade, pero sí que ese es momento que van a quedar para sempre, sobre todo os rapaces, ou a ilusión, os rapaces, que os rapaces venían aquí, que conozcan os futbolistas, que, que nos piran autógrafos, a este nivel, non? que nunca pasou, pois, eu creo que é, outro escenario, outra realidad, e cambiar ese escenario, cambiar esa realidad, co difícil que é, non sei, o que non o Sánchez, e de la edición, é unha persoa que non me gusta nada, o protagonismo, e ver, disfrutar toda esa xente, de diferentes décadas, diferentes idades, que tiveron diferentes roles, pero que se sinden identificados, e que están emocionados, co que tú consigues, eu creo que é un melhor que podemos ter os adestadores, para os futbolistas, pero, sobre todo, pois, os que traballamos aquí, no fútbol, que non deixen ser un espectáculo deportivo, o que temos que intentar, é o fazer feliz a xente, e que disfrute. Pois, até aquí, até aquí, e isto é que se sea un punto de seguido, para que a xente siga disfrutando, e até que chegue ao paroxismo. Moitas gracias. Nada, Carlos, moitas gracias a vos, nada, ojalá vamos a traballar, sobre todo, e vos é o perigo mesmo, vamos a traballar, para que podes conseguir iso, e tamén, bueno, ten o meu pai aí presente, cuidando de mim, para que ele se sinta orgulloso, do que está fazendo o seu filho, e tamén do que está fazendo o seu equipo. Pois, pois, vai estar, seguro. Moitas gracias. Listo? Chegamos? Bueno, e se me estés cómodo? Si, nada, a mi, estamos a falar moita de fútbol, tu controlas moita.